El evento de socialización de experiencias de los estudiantes que viajaron a diferentes territorios por parte del programa Inmersiones Sociales con los Pies en la Tierra. Fui al sur de Bolívar, a San Pablo, un territorio muy acogedor y muy cálido. Yo vine aquí a realizar mis prácticas en el Jardín Botánico de Lominoto, en el Agroparque Sabio Mutis. Yo estuve en Inmersión Social en el sur de Bolívar. Me desarrollé profesionalmente y personalmente. Fueron muy gratificantes en el sentido de experiencias y aprendizajes. Tuve retos a nivel personal, como decir más. A nivel profesional, entendí dinámicas nuevas, cómo conectar con la comunidad. Pudimos ver cómo las experiencias de nuestros otros compañeros, cómo todos fuimos creciendo de esos chicos que arrancaron hace tres meses de aquí, a los que llegamos ya acá en diciembre. Comprender la importancia del servicio, lo comunitario, el sentido que tienen cada una de las organizaciones y los territorios. Reconocer que existen territorios estigmatizados. Conocimos sus experiencias, sus proyectos. También sus avances, recomendaciones, aprendizajes y conclusiones. Los invito realmente a este programa. Es muy tífero. Las experiencias que uno se lleva son únicas e inigualables. Los invito a que se unan a Inmersiones Sociales. Es un programa realmente acogedor. En este programa podrán realizar sus otras rutas académicas. Y si quieres viajar y conocer un territorio y poner en práctica lo que sabes, ¿por qué no unirse? Y básicamente quererlos invitar a todos, a toda la comunidad educativa, a estudiantes, a docentes, a todos los programas académicos que se vinculen a esta gran experiencia. Y sobre todo que aprendamos desde el servicio. Lo que el padre Rafael García Herreras nos dijo, que nadie se quede sin servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!